Vale. Necesitas entender el problema para reconocer la solución cuando la veas cerca. Existen, que hago un resumen, al menos ocho antipoderes que las mujeres heridas utilizamos intuitivamente y consistentemente. Todas las mujeres repetimos el antipodero. Y los antipoderes además tienen versiones y tienen niveles y jerarquías, con lo cual son como por lo menos 18 o 19 figuras diferentes que nos pueden dar la dimensión de lo que estamos haciendo para hacernos daño, para hacernos sano. Y recordar que no los reconocemos porque estamos metidas en el ámbito. Necesitaríamos muchas horas para hablar de todos los antipoderes y es verdad que tenemos el tiempo limitado. ¿Vale? Esto lo sabíamos desde el principio. Pero creo que te va a ser de mucha utilidad saber que detrás de cada antipoder se esconde un miedo muy concreto. Advertencia. Guardar o conservar monstruos en el armario es peligroso. Llevarlos dentro de ti y dejar que manejen tu realidad puede ser mortal. Teniente Ripley. ¿Recordáis a la teniente Ripley de Alien el octavo pasajero? ¿Sí? ¿No? ¿Soy demasiado jóvenes? ¡Oh Dios mío! ¿No conocéis a Alien? Bueno, bueno, qué jóvenes sois todas. A ver, sí, bueno. Pues la teniente Ripley era, pues, esta. ¿Recordáis esa escena en la que ella está en una, en un, creo que está en el baño? Y llevan tiempo con el rollo de que el monstruo los persigue y nunca se le ve muy bien y se come a la gente y hace un montón de maldades. Y el pobre no hace maldades, él es naturalmente así y a lo mejor es el más guapo entre los monstruos. Pero bueno, el caso es que hay un momento en que el monstruo se le acerca así, así tal cual lo ves. ¿Recordáis las babas? Que se le caían las babas y se acercaba. Yo no quiero ni saber el aliento que tendría este monstruo. Se le acerca y ella se queda quieta, 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 quieta. ¿Sí? Y entonces, pues, se acerca más. Y cuando ella ya cree que le va a zampar una oreja como mínimo, el monstruo va y se aleja. ¿Vale? Se va. Y bueno, pues ella dice que alivio, bla, 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 todo esto. Lo que a cualquiera le va a salir en el baño y se encuentra con un monstruo así. Bueno, pues esto es una metáfora de algo que quiero venir a hablaros antes de empezar con poderes, superpoderes y imaginerías. Los antipoderes. Este monstruo es una metáfora de los antipoderes de los que os quiero hablar. No voy a poder hablar de todos, porque hay muchísimos, ¿vale? Pero os voy a hablar, según la información que me habéis dado cuando habéis llenado el formulario, de los que creo que a la mayoría os van a servir. Voy a dar los tres ejemplos. Hay muchos más, lo siento, pero bueno, pues, os va a dar la idea de la dinámica, de lo que sucede cuando no somos felices y no nos sentimos realizadas, lo que hacemos las mujeres. Los antipoderes son impulsos subterráneos, subconscientes que distorsionan tu realidad, tu percepción de la realidad. Son invisibles para ti porque tu vida se desarrolla dentro de ellas, de ellos. Es decir, son el caldo hirviendo en el caldero este que veis aquí, ¿vale? Y tú la cenas dentro, ¿eh? Como estás ahí dentro, tú de antipoderes nada, tú crees que tu realidad es esa, una realidad horrible en la que te estás cociendo y no puedes salir, ¿vale? No puedes plantearte si eso es un antipoder porque simplemente estás sufriendo las consecuencias de estar metida en el caldero. Todos los antipoderes ocultan algún miedo muy específico. Y vamos a hablarlo más adelante, os voy a dar mucha información. Y tarde o temprano todo llena en tu corazón, tu vida, tu alma de rabia, de mucha rabia. De una rabia que se manifiesta de diversas maneras, pero de rabia. Voy a hablaros del ejemplo de Magda. Por supuesto no es un hombre real, pero la mujer sí es real y la historia sí es real. Magda llevaba 20 años de matrimonio. Su marido la abandonó por una mujer más joven. Le buscó para tener algunas sesiones de mentoring. Ella estaba muy afortunada con él, pensaba que era un egoísta, decía que nunca le había comprendido. Y sobre todo, Magda pensaba que él la había dejado porque la otra era más joven. En un momento se planteó otra cosa. Decía simplemente que los hombres buscan la carne y que, bueno, pues eso que, como la otra era un poco más joven, pues evidentemente ella ya había tenido hijos, la otra no y demás. Y bueno, pues esto es lo que pasó. Yo le pregunté qué había hecho ella para que él la conociera mejor, porque ella siempre insistía en que él nunca la había comprendido. Y la respuesta de Magda fue, después de un rato, porque miraba para arriba, daba vueltas, ponía morritos y dijo, a ver, que si alguien te quiere de verdad, se preocupa por conocerte. Yo he conocido y he oído a muchas mujeres decir esto. Quizás en algún momento lo haya dicho yo también. Es un síntoma de un monstruo que te voy a presentar y es verdaderamente revelador cuando alguien piensa una cosa así. Cuando las mujeres, o los hombres, eso en este caso sí queda igual, pero esto lo hacemos mucho las mujeres, cuando las mujeres no damos información y esperamos que el otro adivine lo que nosotros necesitamos, lo que no aceptamos, lo que sí aceptamos, lo que queremos, lo que deseamos con locura y lo que no permitiríamos nunca, pero no damos información, entonces lo que sucede es que esta idea de si alguien te quiere se preocupa por conocerte, es el síntoma del antipoder. Esto de si alguien te quiere se preocupa por conocerte no es verdad. Si alguien te quiere, está abierto a conocerte, y si tú quieres a alguien, le ofreces la información que necesites y arriesgas a que no funcione. Entonces, en esa frase está el síntoma del síntoma del síntoma del antipoder, que yo le llamo la reina de las nieves. La reina de las nieves es un antipoder que usamos mucho las mujeres, es bastante normal, genera muchísima rabia a tu alrededor. También en ti, porque tú siempre estás pensando que no ven lo que tú necesitas cuando en realidad tú no estás dando mucha información. La reina de las nieves reprime las emociones, está encapsulada en sí misma y genera mucha rabia y mucha desesperación y mucha frustración a las personas que realmente le quieren, hijos, marido, familia, amigos, genera mucha desesperación. Lo culpabiliza siempre a los que no actúan como espera, pero nunca dice lo que espera. En realidad, ella es la que trata mal a los que le rodean, pero no lo va a aceptar nunca. Su antipoder es, obtengo mi poder de mis emociones reprimidas. Ella hace algo como acumular toda esa energía emocional y utilizarla como combustible para funcionar en el día a día, para defenderse, para sentirse a salvo, para poder, bueno, pues, básicamente para poder vivir. ¿Sí? Vale, ¿sí? Pues eso, la reina de las nieves no es un antipoder, es el síntoma de un antipoder. Esto es importante, ¿vale? Vale, perfecto. La reina de las nieves, ese síntoma, necesita hacer comprobaciones continuas sobre el amor que le ofrecen. Pero nunca, nunca es suficiente. Y ahora te voy a pedir que tú me digas si puedes adivinar cuál es su verdadero miedo. ¿Cuál es el miedo de la mujer que actúa a través de esta resonancia? Maika dice a la soledad, Raquel dice a la soledad, premicia mostrarse, caridad del abandono, que no la quieran, no ser aceptada, dejarse ver, que le hagan daño y la soledad, que no la quieran, vale, digo, leyenda, que la conozcan como es. No sé, a ver, lo que estáis diciendo también tiene que ver y está relacionado porque las personas somos más complejas que un solo síntoma para una sola, a un solo miedo, ¿no? Pero el miedo a la traición. Y es un antipoder muy eficiente para conseguir la traición que nunca cesa. Es decir, ¿vale? Bueno, no te preguntaré cuál eres tú cuando te provocan, porque lo que decía antes, no solemos reconocerlo fácilmente. Y de verdad, de verdad, tampoco es importante que yo lo sepa, es importante que lo sepas tú. Entonces, te recomiendo lo que te decía, que le pongas cara y nombre, aquí me veis adelantándome a mis propios planes, y bueno, cuando le pongas nombre estarás ejerciendo los cinco poderes esenciales de la conexión con lo femenino. Que son la visión panorámica. Conectando con lo femenino tenemos esta capacidad de ver la realidad desde todas las dimensiones posibles. Y nosotros tenemos más esa visión expansiva, que es capaz de ver no solamente la realidad de una forma ampliada, sino también en distintas dimensiones, y teniendo en cuenta lo que pasará dentro de unos años, lo que ha pasado antes, haciendo siempre como una valoración general, como si el tiempo no existiera. Luego la conciliación completa, que es la conciliación con nosotras mismas y también con los demás, aceptar que los demás son diferentes, aceptarnos nosotras con todos nuestros defectos, con todas nuestras incapacidades, porque las tenemos, porque nadie lo tiene todo, porque nadie es perfecto. Luego la capacidad de parirse a sí misma. Podemos parir, podemos parir cosas, somos creación por definición. Lo femenino es creación por creatividad y creación por definición. Tiene una gran conexión con la vida, es un gran aliado lo femenino de la vida. Y además, nosotras no solamente podemos parir hijos, también podemos parir proyectos, podemos parirnos a nuestras mismas, ya no me quiero entretener aquí, ¿vale? Por eso dedico mi vida a ayudar a las mujeres, porque he pasado por casi todos los bichos, todos los salen, y bueno, pues lo mínimo que puedo hacer una vez que lo he aprendido es enseñar a otras a no tener que estar ahí enviadas por estos monstruos tan desagradables que no los dejan avanzar. Y por eso cada año me reúno con un grupo de mujeres para trabajar en profundidad y ayudarlas a fortalecerse y avanzarse, ¿vale? Y esta vez será la mujer nueva y los cinco poderes en la conexión con los femeninos. Aquí en estas 14 horas, en este taller vivencial, sí que vamos a desarrollar absolutamente todos los antipoderes y absolutamente todos los poderes a fondo, incluso algún poder más que no he comentado aquí. Pero estos son los temas, ¿vale? La dimensión secreta de los femeninos, las emociones como camino y no como frontera, la conciencia emocional femenina, la mujer despolarizada, me encanta esta parte, madre, 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 conciliar sin acunar, inspiración y creación sin ruido, los poderes más que nadie te cuenta sobre lo femenino, luego reivindicando la ira creativa y la maldición de los antipoderes en el que tenemos todos los antipoderes y tus, ¿vale? Bueno, pues será el próximo fin de semana, el 24 y 25 de noviembre y tú puedes ver toda la información aquí. Ahora te lo pongo en el chat para que lo tengas, ¿vale? Ya sé que algunas ya estáis, os lo pongo ahí para que lo veáis, ¿vale? Te lo puedes apuntar o hacer una captura con el móvil, lo que tú quieras, ¿vale? Y allí lo tienes.